Dominio Detrás del muro en un convento Hay un sueño en la piel Sor María se disfraza como el viento Sueña y vuela va con él Sor María encerrada Le prohibieron libertad Las hermanas le advirtieron con espanto Es pecado enamorarse Es virtud la castidad Se lo dijo el padre Aurelio Sor María pliega el vuelo Hija mía ponte en paz Ella dijo ya no puedo Padre Aurelio Si la luz entra en el agua Se le olvida el cielo Una mujer enamorada Si la luz entra en el agua Olvida el cielo Va con el sueño en la piel Hablando sola con su sombra Inventando estar con él Solta un beso en el aire Y lo nombra Labios llenos de su miel Sor María enamorada Sin remedio Trae ardiendo el corazón Está inundada De sus sueños De sus ganas Ignorados contra la altura Por piedad no me juzguen Redentó Una mujer enamorada Decidida Házme el aire El universo y la razón Si la luz entra en el agua Olvida el cielo Va con el sueño en la piel En huida el Padre Aurelio Y Sor María fatal Nos sorprendieron El pecado capital Los fusilaron a los dos Manos de mano hasta el final Como los árboles que mueren de pie Y se soñaba Con la luz de la mañana La bandera Que le besa el vientre Y los labios y los pies Se sonroja y se desciende En las vejillas Se murió Con un sueño en la piel Con un sueño en la piel Con un sueño en la piel Con un sueño en la piel